Radio Mujer Express Durante el fin de semana el nombre de Yuridia fue tendencia en redes sociales, pues la exacadémica dio a conocer que durante mucho tiempo vivió una crisis emocional por comentarios de discriminación por parte del programa de espectáculos Ventaneando, del cual es titular Pati Chapoy. Ante esto, la artista ha recibido apoyo por parte de fans, artistas como una Gloria Trevi y Kika Edgar, por mencionar algunos, su esposo Matías, quien publicó un mensaje en sus historias donde relata lo que vivió la intérprete de Ángel, además de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia en Contra de las Mujeres, publicó un comunicado en el cual condenó las declaraciones que la periodista mexicana hizo durante las emisiones del programa, en las que pese a reconocer la gran capacidad vocal de Yuridia, hacía referencia a su peso, denominándola como una persona gorda, situación que de acuerdo con lo que cuenta la intérprete, le afectó mucho emocionalmente. La CEGOV, junto con CONAVIM, expusieron que los actos de gordofobia afectan a la salud mental, desenvolvimiento social y oportunidades laborales de personas que son discriminadas por su peso, y no solo esto, pues también pueden provocar la aparición de trastornos alimenticios como anorexia, bulimia y el sobrepeso. De esta manera, reiteraron que dichos comentarios forman parte de actos discriminatorios que son tipificados como violencia digital y mediática. Informó Maritza Baltazar.